El CID, Sistema Integrado de Documentación, presenta su portal, Bibliotecas Uncuyo. Está dirigido a todas las personas que necesitan realizar búsquedas de información. Los usuarios privilegiados son docentes, investigadores, estudiantes y graduados. El servicio pretende satisfacer sus necesidades de información científica, tecnológica y académica. Bibliotecas Uncuyo es el portal de acceso a todos los recursos de información disponibles en bibliotecas de nuestra universidad. Libros, revistas, artículos, videos, partituras, libros electrónicos, artículos de base de datos. Ingresá a bibliotecas.uncuyo.edu.ar En la página principal podés realizar búsquedas de materiales bibliográficos en todas las bibliotecas de la Uncuyo. La central, las facultades, los institutos y las asociadas. Allí encontrarás la ubicación del recurso y toda la información bibliográfica correspondiente. También encontrarás en los resultados documentos a texto completo publicados en la Biblioteca Digital. Allí contás con acceso a la Biblioteca Electrónica del MINSIT, donde se accede a miles de bases de datos internacionales de publicaciones periódicas. EBSCO, Scopus, JSTOR, Cielo, Springer y un largo etc. Y a todos los repositorios nacionales e internacionales que publican en acceso abierto. Si sos estudiante, si investigás, sos docente o te graduaste, podés asociarte a las bibliotecas de la Uncuyo y solicitar tu carnet único del Sistema Integrado de Documentación, el SID. Este carnet te da acceso a todas las bibliotecas de la universidad. Como usuario tenés acceso a todos los servicios y recursos disponibles. En la sección consultas, podés pedir a un bibliotecario experto ayuda en la búsqueda de un material. En bibliotecas, podés consultar información práctica acerca de cada una de las bibliotecas de la Uncuyo. En la sección novedades, encontrás noticias e información de interés del mundo de las bibliotecas y de la universidad. Visita bibliotecas.uncuyo.edu.ar Bibliotecas Uncuyo, recursos y servicios de información para estudiantes, docentes e investigadores.